Ahorita estamos en la estación de tren porque sí, tenemos que tomar un tren para ir a otra estación. Y algo increíble es que todavía no hemos pisado lo que es Madrid como tal, todavía estamos dentro del aeropuerto. Y ya tenemos internet en nuestro teléfono. Puedes salir de aquí en taxi, puedes salir en metro, puedes salir en tren, en buses, hay infinidad de opciones. Si aún no has visto los videos anteriores te contamos que esta es nuestra primera vez en el continente europeo. Tomamos el primer vuelo el viernes este Quito a Bogotá, donde hicimos escala de algunas horas hasta tomar el segundo vuelo el sábado de casi 10 horas. Que nos traería directo hasta el aeropuerto de Barajas aquí en Madrid, España. Ahora sí, vamos a hacer migración, a buscar las maletas y luego tratar de contactarnos con nuestros familiares para que nos vengan a buscar. Porque sí, en esta ocasión tenemos la oportunidad que nos van a venir a buscar, entonces es súper bien por eso. Y por obvias razones, al ser nuestra primera vez en un nuevo país quisimos venir súper preparados y trajimos todos los requisitos y más, que por lo general suele pedir migración para ingresar. Como las reservas de hospedaje preferiblemente ya pagadas al 100%. Boleto de avión de regreso o de salida a otro país. 108 euros por persona por día, es decir, por cada 9 días cada persona debe tener por lo menos 972 euros. Certificados bancarios de las tarjetas que llevamos por si acaso. El itinerario de viaje. Seguro médico con cobertura de al menos 30.000 euros que cubra todos los estados miembros del espacio Schengen. En la descripción del video les dejamos el link del que usamos nosotros por si les interesa. Y en nuestro caso, por entrar con pasaporte venezolano no necesitamos visa, o al menos no hasta el momento. Con solo tener una vigencia de mínimo 3 meses es más que suficiente. Así que aquí vamos nosotros camino a migración más que preparados para entregar lo que se nos pida y responder a cualquier cosa que se nos pregunte. Está vacío el aeropuerto para esta hora parece, o esta ala por lo menos. Sabemos que este aeropuerto de Baraja es increíblemente grande, así que no quiero decir que porque este ladito esté vacío, estará así todo. Porque incluso nos tardamos un poquito más en aterrizar porque había demasiado tráfico y el piloto tuvo que dar tiempo en el aire para poder aterrizar a nosotros porque no había espacio para él. Así que vamos. Mucha emoción. Vamos a tratar de ir y nos vemos bien. Listo amigos, ahora sí oficialmente estamos en España, ya nos chequearon, ya se mejor hicimos migración, no nos preguntaron absolutamente nada. Sellado y listo. Teníamos a la mano respaldo de todo lo que íbamos a hacer, el viaje que íbamos a hacer, que iba a ser un poco largo, pero no nos vieron nada. Entonces bueno, es mejor, a la final. Entonces ahora vamos a buscar el equipaje. Y bueno, para poder salir. Para ver la emoción de la mamá de Jesús. Sí, mi mamá está muy emocionada, de verdad. Tenemos ya como dos años que no la veo. Sí, como un poquito más de dos años creo. Sí, aproximadamente. Tengo una prima que tiene siete, tengo como siete que no la veo, una hermana, en fin. Hay cosas que emocionan. Vamos a ver si lloras. No, no, ya no. Yo no lloro. Yo soy insensible, como dice mi familia. Ok, amigos, ahorita estamos en la estación de tren porque sí, tenemos que tomar un tren para ir a otra estación, creo que es a la T4. Que es donde realmente se agarra el equipaje. Porque donde estamos ahorita, que esta es la T4S. T4S. Ajá, aquí no llegan los equipajes, entonces sí, tenemos que movernos. Así que bueno, vamos a tener la experiencia también por primera vez. Del tren. Del tren. Creo que ya va a llegar porque está sonando. Cuando decimos que el aeropuerto Adolfo Suárez es inmenso, no exageramos. A ver, comparemos el tamaño de un avión comercial con sus más de 940 mil metros cuadrados. Sí, una locura. Bueno, no es de gratis que tiene el título del aeropuerto con mayor superficie en terminales de pasajeros del mundo. Y aunque teóricamente tiene cuatro terminales, técnicamente podrían ser cinco. Porque miren, aquí tenemos la terminal 1. Al lado la terminal 2. Luego le sigue la 3, que también está casi junta. Si nos vamos hacia la izquierda y un poco abajo, tenemos la terminal 4. Y más arriba está la 4S, que la S es la abreviatura de satélite, que es como se llama. Y la que podríamos considerar técnicamente como la quinta terminal. Justo aquí es donde estamos nosotros. Y en general esta terminal se ve demasiado nueva. Incluso parece que no estuviese habilitada totalmente porque está muy vacía. Pero se ve todo como nuevo, ¿no? Sí, está recién esta parte. Acaba de llegar el tren. Ya vale consigo el puestico. Mónete aquí. Permiso. Este transporte se conoce como tren automático subterráneo. Aunque oficialmente se llama APM, que son las siglas en inglés de Automatic People Mover. Y su única función es conectar la terminal 4 con la 4S durante las 24 horas del día. Que por si las dudas, la distancia entre una terminal y otra son poco más de 2 kilómetros. La verdad que se agradece que te ahorren caminar todo eso, porque fácil nos podríamos demorar una media hora andando a buen paso. Y curiosamente este tren no lleva conductor, por eso se llama automático. Y pasa con una frecuencia de entre 2 y 5 minutos, lo que le permite transportar hasta 13.000 pasajeros por hora. Personalmente nos parece increíble. Ya hemos llegado aproximadamente, ¿cuánto nos demoramos? ¿15 minutos? ¿10? No, como 10 minutos, sí. Sí, pero fue un largo trayecto y estamos todavía en la terminal 4. Solamente nos movimos de una parada a otra. De la 4S a la 4, a buscar las maletas. Exactamente. Entonces, para que tengan una idea de lo grande que es esto. Y aquí vamos todos corriendo, básicamente. Todos queremos salir ya de aquí lo antes posible con nuestra maleta, por supuesto. Y ahí va, vale, bien emocionadita. De verdad que no se nos nota mucho la emoción. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices de la emoción? No se nos nota mucho la emoción, pero estamos bien emocionados. Todavía no nos ha caído el 20, como dices. Hasta que no salgamos a la calle y qué vamos a ver. Exactamente, claro. ¿Por qué? Ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué está vibrando? Pero no sé qué me está vibrando. Ahorita nos sentimos que estamos en cualquier lugar. Porque deja la puerta está grande, pero... No vemos. Exacto. Wow, esto está enorme. Sí, está grandísimo. Ahora sí, vamos a buscar las maletas. Tenemos que buscar en qué cinta nos toca retirarla. Sí, y eso creo que no está fácil porque no tengo ni idea. Sí. No sé si por allá... Yo creo que es por allá porque para allá está yendo toda la gente. Sí, como que toda la que venía con nosotros está saliendo de este lado. Incluso las que van allá atrás son las azafatas que viajaron con nosotros y salieron de por aquí. Ah, sí, y ahí se está moviendo una cinta. Ok, entonces posiblemente sea por acá. Esperemos que llegue al 100 porque nos genera un poquito de preocupación porque metimos todo en una sola maleta por primera vez. Entonces, esas cosas siempre tienen un poco de riesgo, obviamente. Pero bueno, esperemos que esté al 100. La tenemos, amigos, parece que llegó entera. Sí. Pesa bastante. Y eso es un buen indicativo nada más. Sí, sí. Por lo menos llegó como la entregamos con el tirraje, la cinta, todo. Sí, exacto, exactamente. Porque luego de que nos las abrieron allá en Quito, como les comentamos al inicio, yo le quité el candado porque le puse nada más el tirraje. Por si acaso las querían volver a revisar, ya no me tuviesen que llamar y acercar casi un vuelo, porque todo fue eso, porque tenía candado. De no haber tenido candado no me hubiesen llamado, simplemente la abren y listo. Sí, pero bueno, al parecer sí llegó completa. Sí, vamos ahora a tratar de buscar la salida. Sí. Amigos, y algo increíble es que todavía no hemos pisado lo que es Madrid como tal, todavía estamos dentro del aeropuerto, no hemos salido y ya tenemos internet en nuestro teléfono. Desde que salimos de Quito, activamos una SIM y ya la tenemos activa con internet, ilimitado. Sí, miren, como allí pueden ver. Y esto es gracias a que estamos utilizando una plataforma que se llama HolaFlight, que básicamente te permite activar eSIMs, SIM virtuales, desde tu país de origen justo antes de llegar a tu destino. Esta plataforma tiene cobertura en más de 160 destinos y aparte en más de 40 tiene internet ilimitado, como por ejemplo es acá en Europa. Eso quiere decir que tanto yo como Vale tenemos internet ilimitado por todo el tiempo que vamos a estar aquí en Europa y eso es increíble porque como ustedes saben el teléfono se usa absolutamente para todo. Google Mac, para Uber, para pedir comida y todas las otras aplicaciones que por lo general utilizamos. Ay, por cierto, es súper fácil de instalar. Al momento que tú haces la compra te llega un correo con un código QR y eso simplemente lo escaneas y ya listo, siguen los pasos que te indican allí. Y facilísimo, en pocos minutos ya lo tienes instalado. O si no puedes instalarlo con el QR, allí mismo te da un código de cómo hacerlo. Sí, te dan varias alternativas y te explican paso a paso para que lo hagas de manera automática como también de manera manual. En fin, son detallitos pero en general es muy sencillo. Muy fácil y en pocos minutos. Y como nos interesó tanto el servicio que ofrecen porque no lo habíamos visto en otro lugar, les pedimos que si nos podían dar un código personalizado para ofércérselos a ustedes, para que pudieran tener un descuento y así lo puedan utilizar en su próximo viaje. Así que en la descripción les dejamos un link personalizado con el 5% de descuento para que utilicen en sus próximas compras. En su próximo viaje lo tomen en cuenta. No es obligatorio, pero si no tienen otra opción y si les llama bastante la atención este tipo de cosas, ahí lo tienen para que lo puedan utilizar. Es el código JESÚSIVALES y el link que les dejamos en la descripción. Ya fuimos al baño porque nos estábamos reventando, pero no queríamos hacer antes de migración y nada porque andábamos apurados en ese tema y después con la maleta. Así que ya con todo listo, ahí sí ya vaciamos la vejiga. Exacto. Y bueno, lo bueno de tener internet es como les decimos, ya acabo de hablar con mi familia y ya me dijeron que están en la puerta 10. Entonces ya no tengo que estar buscándola por todo el aeropuerto. Y ellas tampoco tienen que estar adivinando dónde es que estamos y si es que llegamos, si no llegamos, si ya estamos listos, si no. Entonces, sí. De una. Sin duda es una gran alternativa porque por lo general nosotros teníamos que llegar al destino y luego buscar un lugar donde vendieran la SIM, comprarla, instalarla y a veces con las físicas teníamos problemas. Entonces con esta eSIM es muy fácil y súper económica, amigos. Hay planes hasta de 19 dólares, o sea, súper brato. Hay planes hasta de 19 dólares, o sea, súper brato. Y listo amigos, mira, ando con mi mamá, con mi hermana, con mi prima, con mi tía, con el novio de mi prima que no conocía. Y bueno, como nos vinieron a buscar en carro, ellos lo dejaron en el estacionamiento, entonces hay que pagar el ticket por el tiempo que se tuvo acá el carro. Y acá atrás hay un montón de máquinas, me imagino que se puede pagar en efectivo, tarjetas, no sé, habrá muchas maneras porque hay distintos tipos de máquinas. Sí, pero esto es gigantesco, amigos, o sea, tenemos ya más o menos media hora caminando al aeropuerto y miren lo gigante que es. O sea, esto es una parte y miren cómo es por fuera. Wow, o sea, esto es inmense, demasiado grande, demasiado fácilmente te podrías perder si no tienen ningún tipo de conocimiento. Aunque todo lo que son las leyendas, todos los avisos están muy bien hechos, te indican absolutamente todo, incluso si vas a tomar aplicaciones de taxis y demás. Entonces, súper bien porque puedes salir de aquí en taxi, puedes salir en metro, puedes salir en tren, en buses, hay infinidad de opciones. Muchas opciones, o sea, dependiendo del presupuesto, de la hora en la que llegues, de la rapidez que lo quieras, hasta dónde vas a llegar, vas a conseguir muchas opciones, o sea, demasiado. Y bueno, amigos, así concluimos el video de hoy, se vienen muchas aventuras por aquí, tenemos un montón de planes de cosas que hacer, algunas ya están súper cuadradas y otras a lo mejor las vamos a improvisar en el camino. Así que si no se han suscrito al canal, suscríbanse y estén pendientes porque ahora es que vienen videos. Así que denle like a este video y comentenos abajo qué quieren ver. O recomendaciones, si son de aquí o si han venido y tienen algún conocimiento, déjenos también una sugerencia para tomarlas en cuenta e intentar hacerlo. Chao. Chao.